Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Luis Amora Calzada, Secretario General del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Queremos seguir con la charla respecto a los estatutos de un sindicato. Un tema muy delicado. Dentro de la ley del trabajo, la ley laboral en sí, para la constitución de un sindicato, se ordena que dentro de los estatutos debe de existir un artículo o un capítulo dedicado a la situación de las cuotas sindicales. En el caso nuestro, en nuestro artículo 77, establecemos al respecto de con cuánto apoyará el trabajador dentro de nuestra organización gremial. Aquí está estipulado en su inciso B que se debe de aportar un porcentaje de su salario al mes, que es el 1.5% de acuerdo a lo que se acreditó y se aprobó en nuestra última Asamblea General Ordinaria. Si nosotros no cumplimos con esta obligación legal, automáticamente la autoridad no puede hacer ningún descuento del salario del trabajador, como ocurre en otro sindicato. En otro sindicato están cobrando sin que esta parte esté dentro de sus estatutos y automáticamente es un acto ilegal. Pero hay algo más grave aún. Al momento en que la autoridad está quitando del salario del trabajador un porcentaje que gana el maestro y la maestra y lo retiene para cuotas sindicales sin que le digan cuánto es, automáticamente está incurriendo en un probable delito. Pero además, déjenme decirles, los estatutos del otro sindicato contemplan que ellos en cada asamblea que tengan, pueden ser sus consejos, etcétera, como le llamen, deben de determinar cuánto es lo que le van a retener al trabajador, cosa que no hacen. Y eso automáticamente los ubica en una situación de ilegalidad. Si usted maestra, maestro, sabe qué porcentaje le están quitando de su salario, felicidades, pero en términos de ley no aparece ninguno de sus documentos. Y la autoridad que está descontando ya este recurso económico al trabajador sin que se cumpla con la propia normatividad, que por cierto está en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Es clarísima la normatividad. Debe de estar en los estatutos, debe de estar en el porcentaje y debe de estar aprobado por los trabajadores. El representante sindical no puede hacer absolutamente nada que no aprueben y determinen los maestros afiliados. En el caso del Sumaem, estamos avanzando en este terreno, estamos cubriendo con la legalidad y por supuesto estamos hoy requiriendo al Gobierno del Estado de que se transfieran las cuotas sindicales de los maestros afiliados a nuestra organización. ¿Qué les comparto? Estamos llegando ya a 3 mil trabajadores. Quiero decirles que ha sido un esfuerzo muy interesante lo que hemos estado haciendo en estos 10 años. Llevamos 10 años en este trabajo por la libertad sindical en el Estado de México. Y hoy la efervescencia que encontramos en todos los municipios, en las escuelas, en las zonas escolares, es realmente alentador. Hoy vemos rostros que dibujan una esperanza en sus miradas. La libertad sindical tiene significados no solo legales, también va la parte inherente de los sentimientos, del ser humano que quiere dejar espacios en donde le obligaron a hacer cosas que no quería hacer. Hemos escuchado de los maestros que ¿por qué ellos los afiliaron sin que les tomaran su parecer? ¿O por qué les descuentan nada más porque un reglamento de condiciones generales así lo mandata? No se explican. Sin embargo, decirles que si hay actos ilegales, son combatibles desde lo que marca la propia ley. El Sumaem, al ser un sindicato que se crea en términos de ley, quizá con la no aceptación del gobernante en turno en su momento, nos costó más trabajo si tuvimos que ejercer el derecho que nos permite la propia ley de amparo para revertir muchas determinaciones que sacó contrarios a derecho el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su momento. Parecía que el Tribunal tenía la consigna de no darnos ni el registro, ni la toma de nota, ni aceptar nuestros estatutos. Pero esa ya es historia. Y decirles que en esta ocasión lo que estamos haciendo es una docencia social para decirle a las maestras y a los maestros que tienen derechos garantizados, que sus derechos son indenunciables y que no pueden cometer ni agravios, ni situaciones en los que ellos no estén de acuerdo. Y entre otras cosas, la cuota sindical, ellos tienen que dar su visto bueno. Si no lo dan, automáticamente es un robo. Todo robo y todo robo se puede denunciar. Y la denuncia se hace ante el Ministerio Público y además la propia autoridad que está reteniendo ese salario. Hay probabilidades de que sea cómplice de este ilícito. Esta es parte de la información que hoy compartimos y que dejamos para la discusión, para el análisis. Revise usted, maestra, maestro, si usted fue afiliado en contra de su parecer que no tomaron su voluntad y que además le descontaron sin que supiera cuánto le están quitando de su dinero por concepto de cuota sindical. Muchas gracias. Es un gusto saludarle nuevamente.